Tengo una buena noticia que daros y por eso estoy tan contento. El miércoles pasado estuve con el Santo Padre. Pude acercarme, aunque me costó pedírselo. Como estamos en el año Misericordia, grité, Santo Padre, necesito un abrazo. Porque pensaba que todos los que estáis viendo este vídeo y yo necesitábamos ese abrazo. El Papa se acercó y me dio un abrazo muy cariñoso, grande, intenso, entrañable. De esos que te entran y no sale, solo sale para participárselo a los demás. Y seguro que ahora todos los que estáis, todas las que estáis viendo este vídeo participáis de él. Le hablé de Torreciudad, le hablé de la Virgen que aquí hace sus milagros desde hace nueve siglos. Le regalé el libro de Torreciudad dedicado con todo cariño. Le pedí su bendición que me la dio. También me regaló un solideo. Lo tengo aquí. El solideo que usa el Santo Padre, como sabéis, en la cabeza. Le dije que lo pondríamos aquí en Torreciudad como regalo suyo y que cada peregrino que viniera rezaría un Ave María por sus intenciones. Y entonces se puso así un poco serio y me dijo, un Ave María, un Ave María es poco, es un poco tacaño. Y le dije, bueno, pues entonces cada peregrino rezará un misterio del Rosario. Y entonces concluyó, eso ya me parece mejor. Ha sido una bendición especial porque le pude contar la labor de los que trabajan aquí. La labor de los delegados, de los delegadas, en todos los rincones. De todos los amigas, de todos los amigos de la Virgen, repartidos por el mundo entero. El Papa se le veía feliz, especialmente cuando le dije, y aquí confesamos, horas y horas y horas, que la confesión aquí la Virgen se vuelca con todos nosotros como principal obra de misericordia. Con esa suerte vamos a darle gracias a la Santísima Virgen por la bendición del Papa a Torreciudad. Y junto con esa bendición, nuestro compromiso, como él nos ha pedido, de rezar por el Papa. Debe ser muy duro ser Papa. Vamos a rezar mucho por el Papa. Viva el Papa. Y viva la Virgen de Torreciudad, que a mi vuelta la he encontrado más guapa que cuando me fui. Debe ser muy duro serventh kannstado. Y no, nos lasgu doctors a lasЫρα shamefules. Amor de見て. Ahora, entonces, yo quiero draw yären. Ya que tengamos, caros a esta red. Ya que será terrible. Durante mucho tiempo.